Nunca he cansado de afrontar una cámara, que todos me vean, lo intentaré, ok, ya podré unirse a mi página, publica, es por momentos que estoy visible y solo yo entiendo lo que me hiciste, mírame bien, dime quién es el mejor, cerca de ti, irresistible, una actuación un poco creíble, mírame bien, dime quién es el mejor, no te das cuenta, no son compatibles, quita la venta que a los ojos invigen, mírame bien, dime quién es el mejor, hablemos de una vez, siempre cerca tuyo estaré, aunque no me veas, mírame, no te das cuenta, no te das cuenta,